El argentino aún en el pelotón. Atención. Berber, que se adelanta, pero allí. Jorge Madril. Que comienza a acelerar. Ahí va Jorge Rubén Madril. Últimos 100 metros. Jorge Madril en el sprint final. Ahí lo vemos. En primera posición. Final de los 1500 metros masculinos en la categoría T20. Pasa la línea de meta. Entonces, Jorge Rubén Madril. Medalla dorada para Argentina en los 1500 metros masculinos en la categoría T20. Un excelente sprint final también del atleta con disminución mental. Y una alegría enorme poder estar haciendo esta presencia para Panamericana. Y haber podido lograr. Sigue en el piso. Seguramente cansado y seguramente tratando de recuperarse de la emoción de haber llegado en el primer lugar del podio.